Mark es del FBI, es hostess negociador del FBI, él entrenaba. Empecemos hoy una pequeña historia que él cuenta, ¿no es cierto? Que es, había un conductor de una camioneta que le tocaba bocina a Mark, ¿no? Y Mark lo encerró sin darse cuenta, ¿no es cierto? Lo encierra. Y después sigue avanzando y Mark estaba con un problema, ¿no es cierto? De la oficina y lo encierra de nuevo a esta camioneta. Entonces el camioneta se enojó y lo encerró a Mark, como diciéndole, ¿qué te pasa, hermano? ¿Cuánto a ustedes les ha pasado eso que están manejando, se distraen y generan algo que a alguien le molesta? Y bueno, ¿y qué pasó? Y cuando la persona se baja, muy enojado el tipo dice, me encerraste dos veces. Y Mark le dice, bueno, mira, dice, vos sabés que he tenido un día muy mal hoy. Así que te agradecería que me saques de la miseria, matame, le dice. Entonces el tipo como lo miró, como diciéndole, ¿cómo? Dice, bueno, no es para tanto, me encerraste, no, he tenido un día muy malo. Entonces, ¿a qué va con esto? ¿A qué es lo que vamos con esto? Mark descubre, y él se empieza a dar cuenta, que hay veces, este es Mark, que hay veces en que debemos, a una persona que está actuando como loco, que se te viene a pelear, está haciendo ese tipo, por ahí, viste, si vos lo tratás a él, ¿no es cierto?, como loco, le estás reconociendo, pero él dice, hay veces que uno mostrándose en otra situación, es como que neutraliza eso. Entonces, pensemos, ¿cómo podemos neutralizar al otro? Anótense, ¿cómo puedo neutralizar al otro? Porque en toda negociación, lo más importante es que lo que va a hacer, que el otro no se cree loco, y que no se haga lo irracional, y que yo tenga que volver a casa, volver a la oficina, poniendo la excusa de que el otro está loco, o no. No es eso lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando no es tratar de que la persona lo diga, lo parcela, lo trabaje de esa forma. Entonces, por eso, es importante que estudiemos, que cuando alguien se está haciendo loco, vamos a ver distintas formas. Cuando alguien se hace lo irracional, ¿por qué se hacen lo irracional? De acuerdo a profesores de la Universidad de Harvard, no creemos tanto en la gente irracional, sino creemos más en que la gente se hace la irracional. Hay que tener cuidado con eso. La gente, por general, se hace. Para todos los que no estuvieron, acuérdense, suscríbanse, van a ver la lista de reproducciones, la comunidad. Otros lugares donde nos pueden encontrar, Instituto de Negociación, en LinkedIn, Pablo Linzwein, Instituto de Negociación, en YouTube, y en Instagram, Instagram, Pablo Linzwein. La promesa nuestra es justamente ayudarte a que seas un mejor líder. Entonces, ¿quién soy? Yo estudié, como por mi acento, muchos de ustedes se dan cuenta que soy de Córdoba, Argentina, y después me fui a Inglaterra, ¿no es cierto? Y me fui a Inglaterra, estudié en la Universidad de Manchester Business School en England, y de ahí me fui a la Universidad de Harvard, Harvard Law School, para terminar todos mis estudios en negociación. Iba a volver a Manchester, iba a volver a terminar mi PhD, pero empecé con una persona de Boston, empezamos una consultora, empezamos a trabajar con una consultora, y nos mudamos justamente a Pittsburgh. Estos son clientes que tenemos. PPG es un ejemplo que siempre lo cuento. PPG ya lo van a escuchar. Fundamentalmente, si ven el video, hemos filmado un video donde yo explico el tema de por qué estoy dando el programa del máster en Stereotelling y Persuasión, un máster, un programa de ocho semanas, y yo explico fundamentalmente, fue gracias a la CEO de PPG. Para el que esté hasta el final, va a tener la posibilidad de obtener este curso de preparación. Hay otro más que vale más, pero este es 49 dólares. Tienen cómo, para bajar el formulario y cómo yo me preparo, les muestro todas las preguntas, cómo las hago. ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar el link este, ¿no es cierto? Y en el link ustedes ponen acá el código que les vamos a dar al final. Y poniendo el código, no te hace falta poner tarjeta de crédito. Y como si no fuese poco, acá también tienen muy buenos videos, los videos más importantes que yo te recomendaría que vos veas. ¿Por qué? Porque cuando vos estás armando una estrategia de negociación, la preparación es fundamental. La preparación es como el agua para el pez. El pez necesita agua para sobrevivir. Nosotros necesitamos prepararnos para sobrevivir cualquier negociación. Mucha gente quiere el último PDF, el último libro, el último, esto, el último, el otro. Y no se dan cuenta que lo más importante es poner tu colita en la silla, sentarte y empezar a escribir, empezar a darte cuenta. Ahí tenés las 10 preguntas más importantes que vas a llevar. Y eso te va a hacer un excelente negociador. Empecemos. Hay cuatro formas. Mark identifica cuatro formas de ver. La gente no puede ver el mundo como realmente es. Y entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ver por qué esa persona. Hay gente que lo hace a propósito. No quieren verlo. Hay otra gente que tiene dificultades mentales. Y hay otra gente que tiene falta de información. Entonces el autor nos muestra. Y yo quiero que ustedes tomen nota de esto. Aprendamos de eso. No es que todos nos queremos ser los locos, pero yo por lo mejor me estoy haciendo el loco con Ronaldo. Estoy haciendo el loco, pero lo que pasa es que yo no entiendo algo que él sabe. Y yo no lo veo al mundo como él. Entonces a lo mejor él me puede dar información. Y tomen nota de esto. La información puede ser en dos formas. Él me puede dar información para persuadirme. O puede darme información para actualizarme, para decirme qué es lo que tengo que hacer, cómo está, qué está sucediendo. Entonces siempre pasa eso. Y muchas veces no nos damos cuenta que la información es justamente, si yo te doy información, por lo general voy a tratar de que me beneficie a mí. ¿O no? Pero eso ahí tenemos que ser bien selectivos. Ese es el punto número uno. Vamos al punto número dos. Hacer declaraciones sin sentido. Y cuando hay declaraciones sin sentido, tenemos que buscar ese por qué. Tenemos que buscar de abajo, de dónde viene, cómo, qué es lo que está pasando. En eso yo les quería mostrar esto. Cuando nosotros estamos trabajando en una negociación, al principio siempre estamos comprendiendo. Un buen negociador es el que se queda callado. Acuérdense, si quiero ser un buen negociador, tengo que aprender a callarme. ¿No es cierto? El que se sabe callar y el que sabe comprender, buscar esta parte, es la persona que es un buen negociador. Hay que buscar esta parte. Hay que buscar la necesidad y el problema. Entonces, si una persona hace declaraciones sin sentido, ¿no les parece como que está teniendo un problema acá? ¿Qué es lo que él está haciendo? Está haciendo justamente lo contrario de un buen negociador. Está tratando de que a él se lo conozca, él se sabe. Y el buen negociador lo que hace siempre es tratar de investigarte, tratar de ver, tratar de estudiarte cuál es tu dolor. ¿Por qué yo te digo tu dolor? De acuerdo, piénselo bien a esto. ¿Es suficiente saber que la persona tiene una necesidad y un problema? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, cuando haya declaraciones sin sentido, estudien de dónde viene y por qué las viene. Pero eso es cuando estoy hablando con una persona que es difícil, que se comporta en una forma irracional. Perfecto. El punto número dos. Vamos al punto número tres. Toman decisiones que lastiman. ¿Vieron esa gente que en vez de darte algo, en vez de ayudar, trate de lastimar? Y en esto vamos a ser sinceros y vamos a decir la verdad. Hay veces que lo hacemos. Por algún motivo alguien te molestó o alguien o no entendiste, o no entendiste esto o lo otro, te fuiste, saliste de la negociación, saliste de la negociación del lugar racional y lo único que estás tratando sin darte cuenta es lastimar en vez de ayudar. Porque creemos que todos están locos. Pero yo les puedo asegurar que muchas veces nosotros y yo y ustedes estamos más locos que los locos. Porque es de ignorantes dedicarse a hacerse lo súper sónico, lo súper bueno y no estudiar en lo que nosotros podemos cambiar, en lo que nosotros podemos hacer. Una de las cosas que habla él, que dice, antes de ir a tratar a alguien como irracional, trata de neutralizar lo tuyo. Tenemos que buscar eso. No nos damos cuenta y queremos, pite, para callarlo, para apabullarlo, para esto, para lo otro. Entonces, pensemos en eso. ¿Por qué yo quiero que vos pienses en eso? Porque cuando vos entiendas cómo vos actuás, más fácil te va a hacer encontrar en los otros. Seamos conscientes de esto. Veamos si estamos lastimando o estamos ayudando. ¿No? Porque queremos neutralizar. Queremos neutralizar. Ya van a ver por qué las tácticas y las técnicas que estamos trabajando. Pero cuando uno se hace bueno en esto, se hace muy bueno en negociación. Cuando uno se hace muy bueno juzgando a la gente, somos unos perdedores. Es la verdad. Es la verdad. Porque al que juzga, juzga. Son los peores. Son los peores. Para negociar son los peores. El que juzga todo, nunca tienen la culpa. Todos tienen la culpa del otro. El otro no hizo, el otro no hizo, el otro no hizo, el otro, el otro, el otro. Y eso es malo. Entonces, vamos a trabajar. Estamos en estos cuatro puntos. Estos cuatro puntos son claves. Se vuelven aún más furiosos cuando, ¿no es cierto? Tratamos de razonar con ellos. Mucha gente, por lo general, gente que nos quiere, lo primero que hace es tratar de, en vez de decir, oh, 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 mira vos, che, mira vos, oh, bueno, bueno, contame más, contame más. Eso es como yo tengo que decir, oh, sí, así te sentís, oh, 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 bueno, contame, oh, lo lamento, oh, oh. Eso es lo único que tengo que decir. No decirle, bueno, tranquilízate, calmate, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando te dice alguien, calmate, ¿qué escuchas vos? Enojate más, ¿qué calmate? Ya estoy harto de esto, ya estoy, y genera más lío. En negociación nunca se apaga fuego con fuego. Entonces, acá están los cuatro puntos más importantes para sabotear, ¿no es cierto? Los esfuerzos tenemos que comprender, tenemos que ver estas zonas, estas cuatro formas son, y les he dado las prácticas para que ustedes vean cómo van a interactuar y cómo se van a comportar, ¿no? Con el otro. Es muy fácil, ¿no es cierto?, tratar de estar calmado al lado del mar, ¿no? Es muy fácil. Lo difícil es hacerlo cuando estamos negociando. Entonces, acá Mark, Mark nos muestra, que digo, Mark es brillante. Yo lo comento a Mark, tiene otro libro, Just Listening, lo comento en mi libro, comento esto. Este, realmente es un psicólogo brillante. Este, no tiene, yo creo que es un solo libro en español, pero vale la pena todo lo que hace, todo lo que él procesa. Entonces, él tiene un ciclo de la cordura. Entonces, ahora vamos a tomar nota. Tomen nota de esto, ciclo de la cordura, ¿no es cierto? Vamos a hacer seis puntos, vamos a hablar de seis puntos para llegar a ser la cordura. El primer punto que nos habla, dice que las personas actúan de manera irracional, ¿no es cierto? Que no pueden pensar, cuando estás actuando, no puedes pensar de manera irracional. Entonces, tu comportamiento, ese comportamiento loco, es la base de las emociones profundas, arraigadas, y no puedes salir de ahí. Entonces, tenemos que reconocer que estamos en ese lugar, o reconocer que la otra persona está en ese lugar. ¿Para qué? Para poder tranquilizarme. Necesito tranquilizarme, necesito reconocerme. Gente, esto es clave, esto es clave. Tomen nota, estas seis ideas, ya están viendo un montón de cosas que les va a ayudar a ser mejores negociadores. ¿Por qué? Porque muchos aprendemos esta parte, ¿no? Todos quieren llevar así, comprender, planear y cerrar. La necesidad, el problema, pedir, resultado, arreglo todo. Pero, ¿y qué pasa cuando acá en los resultados se me hace loco? ¿Qué pasa cuando acá me insulta? ¿Qué pasa cuando yo le pedí y me dice, pero qué, pero estás mal vos, estás chupado? ¿Qué pasa con eso, no? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Ahí está la grandeza. Ahí está por lo cual ustedes están hoy acá aprendiendo distintas herramientas que las van a aplicar en estos momentos de dificultad. Porque todos los libros de negociación y el mío también, todos nos basamos en ayudarte a negociar. Pero la negociación tiene más que eso. Tenemos que ver otras cosas. Tenemos que ver que justamente estamos negociando con seres humanos. Entonces, tengo que reconocer eso. Tengo que reconocer el punto uno. Tengo que reconocer que la persona, si está actuando de una forma irracional, no puede estar pensando en una forma racional. Y yo no espero que piense todo en una forma racional, pero sí que esas emociones se calmen un poco para poder empezar a hablar y comprendernos. Punto número uno. El punto número dos, yo tengo que identificar qué está afectando esa locura. ¿Qué le está afectando? Porque a lo mejor soy yo el que estoy generando esa locura. A lo mejor es uno de nosotros. A lo mejor, Marisela, a lo mejor vos sabés lo que genera que la otra persona con la que estás negociando tenga los botones. Esos botones que la haga poner mal. O Alberto. ¿O no? Entonces, la estoy haciendo sentir enojada. La estoy haciendo sentir avergonzada. La estoy asustando. Claro, ¿cuántos de ustedes han asustado a alguien? ¿Cuántos de ustedes nos hemos asustado? Hemos tratado, hemos puesto tácticas de negociación. Hemos puesto propuestas de decirle, mira, si no te sirve, me voy. Muchas veces lo hacemos. Y bueno, eso genera que la generen. Entonces, yo tengo que tratar de ver, porque a lo mejor me sirve, pero también me puede servir la táctica. ¿O no, Alberto? También me puede servir la táctica de asustarlo. Lo que estamos tratando de hacer es ir a la cordura. A la cordura. Estamos tratando de hacer a la cordura para poder entender la situación. Si por algún motivo vos querés avergonzarlo, querés hacerlo culpable, querés frustrarlo, querés hacerlo. Bueno, estudiaremos eso en otro momento. No está mal, no está bien. No es el momento. Estamos viendo lo que sucede. ¿No? Porque hay veces que nos conviene hacerlo. No vamos a hacer... No nos vamos a tratar de ser todos los santos acá, porque les puedo asegurar que no somos ninguno de nosotros, somos santos. Y lo mejor es, como coach les puedo decir, lo mejor es reconocer en lo que nosotros podemos mejorar. Y una de las cosas es no creernos santos. ¿No? Otra cosa, el tema, ustedes ven acá, una persona que tiene un comportamiento, ¿no es cierto? Que claro que está un poquito atacando, ¿no es cierto? Está buscando que el otro, que el cerebro del otro se paralice. Se le está llenando de ira, le está llenando de miedo. Y entonces, y la pobre chica está como, oh, oh, oh. Entonces, me tengo que dar cuenta de ese comportamiento loco de la otra persona. Si la otra persona tiene ese comportamiento sobre mí, me tengo que dar cuenta y tengo que ver cómo me está influyendo. Fíjate ella cómo está, cómo tiene los dos dedos en la cabeza, cómo se está empezando a dar cuenta. Y cómo nosotros actuamos para eso. Entonces, anótense, ¿cómo actúas cuando alguien tiene, eso es algo muy bueno para compartirlo en tu grupo. ¿Cómo actúas cuando alguien te grita, cuando alguien te mira con esa mirada de que te va a partir, de que está esa mirada amenazante? ¿Cómo actúas? ¿Cómo interactúas? Yo creo que compartir eso en los grupos puede ser muy bueno. Es muy bueno para darnos cuenta cómo otras personas piensan. El punto cuatro, para ir a la cordura, acuérdense, estamos tratando de ir a la cordura, es mantener la calma y tratar de no juzgar. Muy bueno, me encanta que estén escribiendo y tratemos muy bien. Sigan el chat, ¿cierto? Lo sigo, Víctor, excelente. ¿Cierto? El punto cuatro es mantener esa calma, mantener esa calma, no juzgar, buscar analizar por qué esta persona puede estar siendo irracional o está jugando conmigo. ¿No? Porque Harvard cataliza todo como todos están jugando la gente que negocia. Pero claro, miren, en la práctica, es más, la semana pasada, el jueves la semana pasada, estaba en una negociación donde realmente el tipo es irracional. Él aprendió eso, aprendió eso, no sabe otra cosa y realmente te puedo asegurar que no lo hace de teatro. Lo conozco muy bien, un cliente mío hace años. Entonces, tenemos que ver, tenemos que ver, tenemos que, ¿qué te dice tu intuición? ¿Cómo te podés calmar? Porque vos la ves a ella que está analizando, ¿no es cierto?, lo que le está sucediendo, pero también está tratando de no juzgar, pero está tratando de mantener una calma. No la ves a ella gritando, no la ves a ella amenazándolo a él, ¿no? Punto cinco, cuando estamos en esos momentos que, ¿no es cierto?, que la otra persona trata de calmarnos a nosotros, que nos molesta, que nos irrita. Fíjate cómo está como que alguien le está diciendo, ¿no es cierto?, y ella quiere expresarse, alguien le está diciendo, y es como que una amenaza cuando alguien no te deja, o quiere que vos te calmes. Por ahí, ¿qué es lo que más recomiendo en esto? Si yo estoy en una interacción con vos, estoy tratando de entrar, yo nunca puedo entrar a otro nivel, si estás en un momento de ira, y estás en un momento de amenaza, de que no estás calmado, estás agresivo, yo no me voy a poner agresivo, pero tampoco me voy a poner todo calmo. Tengo que estar más a tu nivel, porque si yo no estoy a tu nivel, ¿no es cierto?, a mí me va a costar mucho bajarte. Entonces, si, ponés, estás trabajando con tu equipo, y estás frustrado, estás muy enojado, ¡ay, qué pasó?, ¿cómo puede ser?, ¡ay, qué bárbaro!, lo que hizo Mark con este conductor. Entonces, te pones al lugar, al nivel de él, y de ahí lo llevas. ¿Estás arriba?, ¿no es cierto?, ¿estás muy enojado?, ¿estás abajo? ¡ay, sí, 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 no tengo que hacer nada, sí, yo tampoco. Y bueno, no hagamos nada, total, ¿viste?, si perdemos la negociación, la perdemos, qué sé yo, no sé, ¿viste? Entonces, bueno, ¿te parece a vos?, ¿vos qué vas a perder si perdemos? ¡No, no, pará!, yo voy a perder mucho. Entonces, ahí me empiezo a entender con el otro, ¡oh, no, no!, ¡ah!, bueno, entonces ahí empiezo a trabajar, empiezo a subir. Entonces, estudien esa parte, estudien en cómo, en cómo yo me estoy comunicando, cómo estoy interactuando con la gente. Siempre, siempre. Acuérdense, negociamos con seres humanos, entonces es fundamental que estemos viendo, ¿no es cierto?, el nivel de ánimo, el nivel de ira, el nivel de, ¿no es cierto?, que está afligido, afligida. Estoy estudiándolo, estoy estudiándolo, y tengo que, es como el termómetro, tengo que ponerme ahí la temperatura y adaptarme a eso, porque si el chico tiene fiebre, no lo puedo andar haciendo correr, ¿no? Pero si no tiene fiebre, sí lo puedo hacer correr. O sea, que tengo que ir a ver, tengo que ir viendo eso, es clave. No, no se aíslen de eso. Lo peor que puedo hacer es seguir mi estrategia sin darme cuenta que la negociación es un camino de dos vías. Entonces, si yo sigo mi estrategia porque soy testarudo, porque quiero hacerlo, porque quiero lograrlo, porque esto, pero no abro los ojos, me va a ir mal. Una de las cosas más lindas de la negociación es una de las cosas más feas de la negociación. Lo más lindo es que nada es igual, y lo más feo es que nada es igual. ¿O no? Porque muchas veces estamos contentos de que nada es igual, y hay mucha creatividad, pero muchas veces estamos tristes porque nada es igual, y tanta creatividad que nos cansa. Punto número seis, y el último de estos seis puntos para llevar a la persona, entender a la contraparte, y llegar a la cordura, ¿no? La parte, ¿no es cierto? Alcanzar un estado mental más racional que ayude a ambos a sostener esa parte, que nos ayude a que ambos podamos sentirnos cómodos con la otra persona, ¿no? Y tengo que trabajar de esa forma justamente para minimizar la locura que puede haber en todos lados, porque todos tenemos esa locura. Entonces, trato de buscar un nivel, trato de buscar una paz, trato de buscar ese sendero en la arena. Estoy tratando de buscar cómo yo llego a esa forma irracional. ¿Cuál es mi estrategia, no es cierto? Que puede ser tan útil, que hace que salga de la parte irracional, no es cierto, que me intimida, que me molestan mis colegas, me molestan mis empleados, me molestan mis conocidos, me molestan los extraños, y voy hacia un lugar, no es cierto, donde yo puedo aceptar, puedo estar mucho más tranquilo. Entonces, tenemos que estudiar, vimos esos seis pasos de la cordura, cómo buscar esa cordura, cómo volver a la cordura, para obtener ese balance. Y lo que me interesa ahora ver, él habla de que hay distintas pequeñas estrategias. Entonces, veamos varias situaciones que se dan. No es cierto, cuando la gente te ataca, no ataques, no ataques para dominar. Anoten, cuando me atacan, no ataques. ¿Por qué? ¿Y por qué no se apaga fuego con fuego? Entonces, tengo que tener cuidado. Si el otro quiere atacar, yo no. Después, otra estrategia es, no es cierto, disculparse, enfatizar, y descubrir. Yo me disculpo, empatizo, y descubro qué pasa. Estoy buscando empatía. Ustedes saben que, con el Instituto de Negociación, nosotros trabajamos muchísimo, empática, historia persuasiva. Buscar con empatía, estratégicamente, la utilizamos para descubrir el movimiento de la contraparte. No utilizamos empatía para ser simpáticos, sino usamos empatía para justamente, para que vos te sientas más cómodo, y me puedas compartir. Porque el negocio, el mejor negocio mío, es saber tus cartas. Como jugador de póker, como jugador de lo que sea, el mejor negocio es conocer al otro. Porque me va a ayudar a mí a decidir avanzar. Entonces, bueno, acá tenemos que pensar, tenemos que trabajar en esto, y trabajen siempre en cómo pueden hacer ustedes para comenzar. Entonces, por ahí, el hecho de que ustedes se disculpan, ayuda al otro a que preste atención. El hecho de que ustedes empiezan a empatizar, ayuda al otro a que empatice con ustedes. El hecho de que ustedes empiecen a descubrir, es que ustedes empiezan a reconocer cuál es el dolor, cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál puede ser la propuesta, cómo van a pedir, por qué van a pedir, hay otras alternativas, y ahí se avanza. Son puntos estratégicos que te van a ayudar, pero ustedes vieron cómo la está abrazando y cómo está poniendo la empatía de ella. El próximo slide, este es el ojo del huracán. ¿No es cierto? Sin embargo, la calma existe en el ojo del huracán, en el centro profundo del comportamiento. Estamos todos locos, pero ahí está la calma. Intentar calmar la calma en la parte interior. Tratemos de calmarnos interiormente. Una vez que terminaron los gritos, dejar que la persona se desahogue. No seas parte de eso, no te dejes abusar, pero déjalo que desahogue. Y entonces ahí empezás a trabajar en solucionar eso. Porque una vez que la persona se desahoga, es cuando empieza la persona a comprender mejor. Y acá, como están viendo, es la parte de la decepción, cuando alguien te está insultando. Y vos no sabes te lo hice en serio o no. Hay que tener cuidado con eso. Tener cuidado. ¿Y qué hago con eso? No demuestres rabia y no ataques. No porque alguien te esté insultando, insultes de nuevo. porque ahí puede ser que ella esté jugando, esté haciéndose la loca. Y si vos reconoces eso, probablemente ella crea que esto es divertido y ella te lo haga más y más y más. Entonces, cuando una persona genera ese tipo de movimientos, de actitudes, trata de reconocerla, pero ignorarla y no estés dándole demasiada importancia. es como que, ok, bueno, sigamos. ¿No es cierto? Ok, let's move on. ¿No? Este, bien, gente, con eso son todos distintos temas que lo clave, la estrategia es cómo yo descubro a esa persona. Porque todos vemos, todos creemos que la persona va a actuar loca al principio. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a descubrir en los distintos pasos de la negociación. Porque cuando hablamos esto, la cabeza nos lleva a quién, al loco ese que vimos, con el que no queremos hablar. Pero muchas veces el más peligroso no es ese. El más peligroso es el que me hace entrar y actúa loco después. Una vez que yo invertí, ¿qué? Tiempo. Invertí dinero. Invertí en mi equipo. Hicimos esto. O un montón de otros movimientos y ahí empieza a actuar. Ahí empieza, ahí viene la verdad. ¿No? Entonces, piensen en eso. Piensen en cómo ustedes están planificando y cómo están armando su estrategia. Porque si en alguno de estos momentos viene, ustedes, ustedes tienen que neutralizar eso. No, no favorecerlo, no, no apagarlo, neutralizar. buscamos eso, buscamos, tratamos de neutralizar. Y déjenme que les cuente para que ustedes sepan por qué viene la empática historia persuasiva. La empática persuasiva viene, ustedes vieron que toda película de Hollywood tiene, tiene distintas, distintas partes. Toda película, toda historia tiene distintas partes. La primera parte de toda película es comprender al actor. La segunda parte es lo que sucede, ¿no es cierto? Es lo que, el caos es, es siempre hay, siempre hay una, un conflicto. Y la tercera parte de todas las películas de Hollywood siempre tiene el cierre, ¿no? El cierre final, donde, donde el chico besa a la chica, donde el héroe salva al mundo, donde se cierra, se cierra ese conflicto, se cierra. Al principio se comprende. Entonces, eso es lo que, la historia es lo que genera que la persona se pueda mantener durante una conversación por una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas y no se mueva. ¿Por qué? Porque está atrapada en la historia. Entonces, cuando vos estés negociando, trata de atrapar al otro en la historia de él, no la tuya, la de él. Porque ninguna película te atrapa en la historia del otro, del héroe, te atrapa en la historia que vos te estás haciendo en la película. Uno dice, no, pero no, sí, porque cuando Rambo es Rambo, vos sos Rambo también. Cuando Rocky es Rocky, vos sos Rocky, ¿no es cierto? Y cuando la mujer hizo tal cosa, vos sos él. Tenemos, vemos algunas características de ellos con nosotros, eso es lo que nos hace seguir al héroe. No lo seguimos al héroe por eso. Obviamente, yo no voy a pelear como Rocky, pero hay una perseverancia. Hay, ¿no es cierto? Hay distintas cosas que me conectan con él y eso el director lo muestra. Yo quiero que ustedes piensen bien en la próxima negociación de ustedes, que no escriban la película de ustedes, escriban la película de la contraparte y ustedes van a ver cómo van a cerrar el acuerdo mucho más rápido, entendiendo y viendo y viendo los momentos en que él puede actuar como loco, pero ustedes pueden ir neutralizando eso justamente porque quiero avanzar en el proceso. ¿Es cierto? Ahí puso un excelente, un ejercicio de forma que las personas, hay personas que son agresivas pero ellos no ven la realidad como la vemos nosotros, como la veo vos, como la veo yo, ¿no? Pero es otra realidad, ¿no? No juzguemos, entendamos, comprendamos por qué viene esa realidad y por qué tratamos de comprender. No trato de comprender para postularme a ser el papa, no, trato de comprender justamente para poder utilizar empatía y poder descubrir cuáles son los movimientos próximos y cuáles van a ser mis movimientos porque la negociación es un juego de ajedrez y si no anda a negociar mañana y va a ver, ¿viste? Si mueves todas las piezas de una y el otro dice, bueno, el código promocional es Lean Swine, acá está el link. La zona VIP es una zona que va a ser paga para que esté únicamente la gente que realmente quiere progresar en otros temas y quiere avanzar en otros y que no lo grabamos públicamente pero sí van a tener mi apoyo y el apoyo de todo el equipo nuestro, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son las preguntas de hoy? Marisela, ¿podrías mencionar una táctica o tip? Excelente, mirad, es lo más simple pero lo más efectivo. siempre puedes pedir time out, siempre puedes ir al baño, siempre puedes tomar un vaso de agua, siempre puedes tomarte esos tres segundos, cinco, siete, un minuto, dos minutos que necesites para estar focalizado porque la verdad, Marisela, es que siempre nos golpeen. el tema está en aprender en cómo levantarnos lo más rápido posible, a todos nos van a golpear, a todos nos van a apurar, a todos nos van a hacer esto, todos nos vamos a caer, el tema está en cómo nos levantamos, entonces una de las mejores formas es, uy, me dejen ir al baño, uy, tenemos esto, pido yo un break porque yo sé que emocionalmente, otro tip, otro tip que te va a ayudar mucho es, yo estoy manejando, me estoy reuniendo con Marisela, ¿no es cierto?, y voy en el auto y choco, ¿no?, y choco y bueno, y subo pero el auto anda, entonces sigo y llego y veo y está destruido una parte y estoy enojado porque fue culpa de él y porque esto con otro, entonces cuando yo estoy hablando con Marisela, ¿no es cierto?, antes de que empiece la negociación yo tengo un montón de emociones adentro, estudios acá en la Universidad de Michigan han demostrado que a mí me conviene decirle, che, ¿vos no sabes lo que me pasó, Marisela? ¿qué te pasó? ¿y hecho? ¿qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? Ese simple hecho de un minuto, cuatro minutos, seis minutos de que yo comento lo que me pasó hace que yo me descargue, eso me va a ayudar a mí a mantener el norte mío en la negociación, si yo tengo la posibilidad de descargarme y a Marisela le conviene que yo me descargue para que las emociones mías no le jueguen en contra de ella o contra mía, son distintos tips para manejar eso, tengo un montón, excelente pregunta, bueno, José Luis, sí, pero también sabemos, también hay veces que vamos a una negociación sabiendo que vamos a negociar con alguien que es irracional y nos preparamos, es muy bueno prepararse para eso, prepararse para trabajar con esa gente, para lidiar con esos, entonces, no les piden y dicen que no, piden, se retractan, bueno, muchas veces hay todo un juego ahí que hay que tener cuidado, este, que es cuando la persona realmente es a cánabu, ¿no? Cuando vos podés contar con la persona para lo que dice, entonces, tenés que decir eso, tenés que valorar ese punto ahí, este, y cuando te lo hacen, este, una de las cosas, mira, sí, que es bueno decir, cuando vos cambies, yo lo que te pido es que vos me dejes a mí también cambiar, no, no es como eso, sí, 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 este, nosotros hacemos un acuerdo de palabra, este, si vos cambias, yo también, vos me estás dando el derecho a mí a cambiar, si yo te dije que yo quería 10 y vos ahora cambiaste, dijiste que vos querías 8 y ahora querés 10, este, vos me das el derecho a mí a cambiar, cada cambio tuyo me da derecho a mí a cambiar mío, fundamentalmente, hay una situación principal agent, cuando estamos trabajando en principal agent, donde el agente representa al principal, al dueño, y el agente tiene poder de decisión, y el agente siempre dice que actúa trabajando en los mejores intereses del principal, pero no siempre es así, muchas veces el agente tiene intereses que entran en conflicto, por ejemplo, si yo estoy vendiendo tu casa, este, Nolis, este, y yo estoy vendiendo tu casa, y entonces, yo soy el agente, este, y quiero cerrar una operación y cierro otra y me gano un bonus en mi oficina porque cerré dos operaciones, cerré tres operaciones, justamente este es el número tres y me gano, me gano algo extra, yo estoy motivado a cerrarla y aceptar ese otro precio, pero a lo mejor si yo vendo mi casa, yo espero un mes más, dos meses más, está demostrado acá estudios, acá en la Universidad de New York, se han hecho estudios en los Estados Unidos donde ellos ven que un agente, un agente tiene la casa de él en venta 60 días más que la casa de otra persona, y por qué será eso, será que los agentes son medios tontos para poner los precios cuando la casa es de ellos, no, es que justamente hay otros factores que la gente va a entrar en conflicto con el príncipe, entonces eso hace que un buen negociador de antemano y en situaciones que nosotros podemos discutir, que los discutimos siempre en situaciones, yo te voy a decir, hace tal cosa, yo haría tal otro, yo haría, voy a decir, ¿por qué? y te voy a explicar como te estoy explicando ahora, esas pequeñas, esos pequeños movimientos que son como movimientos de piezas de ajedrez, te estás posicionando para ganar después, o por lo menos para impedir que el otro te tome ventaja, ¿no? Lo que hay que tratar con la persona desconfiada, una de las técnicas que yo utilizo mucho es, la persona desconfiada desconfía de la sombra y no podemos juzgarla, no es bueno, ¿no? Tenemos que nosotros trabajar, trabajar, entonces, ¿qué es lo que yo hago con mis clientes? ¿Qué es lo que yo trabajo muy bien en esto? Que les va a servir mucho, lo primero trato de imponer en la mesa que todos entendamos que no nos hace falta confiar entre nosotros, a mí no me hace falta confiar con Juan Lozada, no me hace falta confiar con Guillermo, entonces me dicen, Guillermo, mira, no hace falta que confiemos en nosotros, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Guillermo? Ah, ya lo sabía, ¿viste? ¿viste? Es igual que yo este, porque claro, yo le estoy hablando el lenguaje de Guillermo, dice, mira, ¿viste? Te dije, te dije, le va a decir a todo el mundo que él tenía razón, que no, que voy a confiar en Pablo si yo dije él no confía en mí, ¿entendés? Entonces, ahí, ahí generó algo que Guillermo empiece a escuchar que Guillermo empiece a entender y voy a seguir y voy a decir, mira, pero logremos algo en el cual los dos nos podamos comprometer, ¿cómo es eso? Claro, busquemos algo, ¿no es cierto? En este acuerdo, en esto, que a vos te convenga, a mí me convenga, entonces nos podamos comprometer mutuamente sin confiar. ¿Cómo negociar con un ex o cómo negociar con alguien que has tenido que tienes algo que juegue el papel de víctima y va por todos lados dejando de lado la necesidad de sus propios hijos? Bueno, entonces, supongamos que juega el papel, las personas juegan el papel de víctima, son difíciles, son difíciles de hacer ver la realidad porque están siempre, están siempre en ese papel de víctima, ¿no? la realidad de ellos es como decía esta persona de Al Capone, Al Capone creía que no era violento y las víctimas es increíble. Para negociar con una persona, primero los temas de los chicos, eso tenés que aclararlo y es duro pero hay que aclararlo, que los chicos no tienen que estar envueltos, ¿verdad? Nunca, los chicos no tienen que estar envueltos y eso, la mejor forma va a ser que le cantes la estrategia. Este libro es el que habla mucho de que cuando vos tenés una persona, una de las mejores tácticas para una persona que te esté jugando un tipo de estrategia de este tipo es cantársela. Tratá de armar tu marco, ¿no es cierto? de por qué el tema de víctimas se repite y es repetitivo porque Natalia, decime sí o no, no se repite eso, cada vez que estás hablando de un tema no se termina en ese tema, las víctimas no van a eso, las víctimas buscan eso y culpan eso y involucran a todos, los hijos, pero a todos, el padre, la madre, quien sea, involucran porque ellos son el ex, el ex, el ex, ellos tienen todo y después ni hablar con el socio ni hablar porque por lo general las víctimas no tienen amigos locales, fíjate en eso, fíjate, fíjate, no tienen amigos y estamos en todas las negociaciones y vos te das cuenta cómo ellos tienen amigos a distancia, ¿por qué? porque no pueden mantener una amistad, ¿no es cierto? porque están siempre víctimas, están siempre problemáticas, entonces, analizá eso, armá tu marco, siempre armá, sí, ¿viste? Siempre armá un marco bien, ¿cierto? Donde en tu marco vos explicás, no expliques, ¿no es cierto? No expliques que hay que destruir a las víctimas, ¿no? No expliques porque entonces, porque vos estás, estás siendo demasiado agresiva y eso va a poner como off a todos, va a decir como que no nos va a gustar, pero sí pone en tu marco cómo tendríamos que considerarlo en segundo plano a eso, el primer plano tendrían que ser los chicos, a una persona víctima, vos la vas a generar más víctima, más víctima, mientras más, mientras más débil sea el marco tuyo, bien, mira, excelente pregunta Zapata, este, ¿cómo, cómo actuar cuando tu contraparte está, se está haciendo el irracional? Fingir para tomar ventaja, de manera, bueno, primero, todos fingimos para tomar ventajas y si no fingís para tomar ventajas, venís más seguido a los cursos porque te voy a enseñar a que finjas para tomar ventaja, te voy a enseñar a que toda negociación siempre tome ventaja, que por favor, vos tengas la posibilidad de decidir hacia dónde quieres ir, eso te lo voy a decir siempre, o sea que no, no es algo malo, ¿cierto? Y si alguien te enseña negociación, pero no te enseña cómo se manipula y cómo te puede manipular y cómo puedes defenderte de eso, ¡corre! 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 porque no te está haciendo nada, está repitiendo algo lindo para hacerse el bestseller, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender de cómo manejar esos sentimientos, esas emociones y todos somos irracionales, es una mentira que tomas decisiones racionales, experimentalo mañana, decime mañana cuáles fueron las decisiones racionales que tomaste, y llamame por teléfono y te voy a decir, ¿y fue racional o fue porque te gusta más tal cosa? Nos vamos más para la parte irracional y justificamos en una forma racional, entonces, todos van a actuar, todos vamos a tomar decisiones irracionales, cuando toman decisiones irracionales pero están con la ira, te están atacando, te están intimidando, te están, bueno, ahí es distinto, ahí tenemos que cómo neutralizar a esa gente, es lo mejor es tratar de no escuchar, tratar de ignorar, las amenazas no las escuches, vos seguí, tenés tu plan bien fuerte, el plan bien fuerte tuyo es este, es simple, todo plan fuerte es cuando vos has identificado estos siete pasos, cómo vas a avanzar en estos siete pasos, la persona que tiene identificado y que sabe, estoy acá y puedo volver acá, estoy acá, puedo volver acá, y estoy acá, le dice una propuesta, parece que la propuesta anda, está, pero pedí otra cosa, pedí más, pero les gusta la propuesta, pero no les gusta lo que les pido, entonces tengo que ver qué otras cosas puedo pedir, a lo mejor tengo que pedir con otro plazo, tengo que pedir con este otro, tengo que pedir, compartir esto y volvemos, y la propuesta está, pero la propuesta no está realmente atacando el dolor de ellos, entonces si no ataque el dolor, a lo mejor es un problema que no lo quieren solucionar ahora, pero saben qué es el dolor, y qué es lo que hago, qué es lo que hago cuando la persona tiene un dolor, pero no lo quiere solucionar, entonces, no te enojes, Zapata, no te enojes, te voy a decir, acelera ese dolor, aceleralo, es como que te estoy diciendo, trabaja en ese dolor, para que él se dé cuenta de que ese dolor hay que solucionarlo, que ese dolor se va a convertir en un problema más serio, cuando yo veo dolor en alguien, yo tengo que saber cómo yo voy a actuar, porque puedo ir profundamente en ese dolor, para que él reconozca ese problema, y podamos arreglarlo, hay muchas que dicen, oh, porque este no quiere negociar, este no quiere arreglar, este no quiere nada, pero vos sos un idiota, explicándole el dolor y el problema que él tiene, entonces, eso no te gusta que yo te diga, hey, vos sos un idiota, porque vos no sabes mostrarle al otro que tiene un problema, que tiene un dolor, que hay que solucionar eso, mucha gente va a una negociación y dice, ah, sí, porque no ocultan, nos han ocultado todo, fíjate lo que pasó, que esto, que lo otro, y cuántas horas te preparaste, eh, ah, bueno, yo lo conozco al tema, claro, el que no se prepara es la presa ideal para que el estúpido se lo coma, ¿entendés? eso, así te lo puedo decir en criollo, te lo puedo decir en claro, ¿cierto? Mientras menos te prepares, mejor víctima vas a ser, entonces, hay que trabajar mucho, hay que prepararse, eso lleva, porque el preparado no lo pasan de estúpido, el que no se prepara lo pasan de estúpido y se lo merece, seamos sinceros, seamos sinceros, no, 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 si hay que juzgar a alguien, hay que juzgar al estúpido que no se prepara, hay que juzgarlo, no juzguemos a nadie, pero si a uno hay que juzgar, juzguemos a ese, ¿por qué no te preparaste? ¿por qué? el que no se prepara le hace perder tiempo a todo el mundo, ¿ustedes vieron ese que después vuelve? vuelve a la semana, al mes, al año, y dice, ¿por qué? porque vos no fuiste honesto, porque ustedes no hicieron esto, bueno, nosotros te preguntamos 20 veces, dijiste que querías esto, el otro, pero bueno, me tenés que haber hecho, ¿qué sabía yo que vos querías eso? Uno nunca sabe, el otro ni siquiera uno se da cuenta de que el otro puede llegar a tener esa necesidad, todo el mundo se cree que la negociación, y ustedes ahora les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes creen que la negociación es el tema precio únicamente? porque si no, peguense un tiro, peguense un tiro ya, porque si lo único que creen que es el precio, es el concepto más errado, el precio es de nuevo, es racional, es mínimo, la parte económica es parte mínima, la parte irracional, la parte emocional, justifica todo, ¿cuántos de ustedes vive bien con la mitad del dinero que les gustase ganar? Y bien, bien, y no tienen dolor, no tienen problema, ¿les gustaría ganar más? Sí, el doble, sí, pero no tengo problema, o sea, ¿por qué? Porque la parte económica no es tan importante como toda la otra parte, como darme el lujo de esto, como dar esto, como hacer gimnasia, tener mis amigos, tener esto, hacer esto, no estar enloquecido, no comerme ese estrés, no estar en esas broncas de decir, hay un montón de cosas que genera, ¿no es cierto?, el tener otro estatus, el tener otros ingresos, el libro, le aconsejo, ¿saben por qué? Porque les va a ayudar tanto que tengan el libro, que lo lean, que les llevan cuatro horas y media, cuatro horas, cuatro y media, para acá, para acá, para ir compartiendo, y es el único libro, hay otro libro ahora, Harvard, que sacó, que habla sobre el tema, el proceso de la historia, que yo hablo mucho, y en los VIP, yo los dejo hablar, cuando hay poca gente, los dejo hablar, y muchas veces, no es lo mismo leerlo, que el otro, la persona le hable, y te digo, todos aprendemos muchísimo más, cuando hay una interacción, ayer, estábamos hablando con Cass Flores, todos aprendimos muchísimo, estábamos hablando con Manuel, Manuel contó, de una forma honesta, una negociación, real, ¿cierto?, que nos pasa a todos, ¿cierto?, espectacular, y aprendimos, Pablo Beltramo, otra persona, nos contó una negociación, y, y es cuando uno más, pone uno con uno, porque todos estos, todos estos libros, hablan todo lo lindo, lo lindo, lo lindo, pero acuérdense, todos son para ser best seller, pero no, este, es difícil ser best seller, con algunas partes, de que, voy a decir, oh, esto, se pone un poco aburrido, estoy leyendo, Sara Martínez, ¿qué es más efectivo, la negocio, la negocio con una persona irracional, indicarle los beneficios, que obtiene, de aceptar nuestra propuesta, indicarle los beneficios, que pierde, por rechazar, o bien, oh, oh, Martínez, qué buena pregunta, te voy a decir, le diste con un tema, espectacular, ese es un tema, de negociación, súper avanzado, les voy a explicar por qué, lean la pregunta, de Martínez, Sara, Sara Martínez, lea la pregunta, voy a explicar por qué, te has dado cuenta, y vos has visto eso, seguro que te ha pasado, cuando yo te explico los beneficios, que vas a obtener, va a ser una negociación, pero si yo quiero cerrar la negociación, yo tengo que estratégicamente, explicarte lo que vas a perder, y vos la pusiste al lado, eso, eso motiva la pérdida, la toma de acción, es mucho más fuerte, cuando hay una toma de acción, a la pérdida, que a la ganancia, a los beneficios, si yo te llamo, muchos me han escuchado, yo te llamo a las 2 de la mañana, y te digo, che, necesito, necesito que me autorices, que haga una transacción, con tu cuenta, de que con esta transacción, vas a ganar 10 mil dólares, me decís, no, para, hablemos mañana, la mañana, yo te digo, che, te estoy llamando, porque estás por perder 10 mil dólares, necesito que me autorices, hacer esta transacción, ¿cómo? ¿cómo? Bueno, sí, 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 voy a perder, sí, 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 hacelo, hacelo, enseguida, la gente tiene mucho más reacción, y todo eso lo explico acá, nunca temas negocial, ¿por qué el temor? ¿por qué yo hablo mucho del temor? Porque uno de los principales, hicimos 7 mil estudios, a 7 mil ejecutivos, y uno de los principales temas, el temor, el temor, y sale, 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 y uno de los principales problemas que tenemos, pero nadie lo quiere decir, no lo queremos decir, pero en privado sí lo decimos, entonces siempre, siempre analicemos, cuál es el temor mío, ¿para qué? Mientras yo más conozca el temor mío, más lo puedo utilizar a mi favor, ¿me escuchaste, si yo conozco el temor mío, si yo conozco mi temor, lo puedo utilizar a mi favor, si yo no lo conozco, voy a ser culpable, ¿cierto? de no saber implementar, de no saber cómo manejar, de no saber cómo manejar, ¿no? Excelente pregunta, y bueno, como te darás cuenta, siempre, y acá está, ustedes vieron los políticos, los políticos aprenden siempre, aprenden a decirle, ellos no dicen lo que ellos van a hacer, ellos dicen lo que el otro no está haciendo por vos, ¿o no? ¿A quién les suena? ¿A quién les suena conocido? Ellos no dicen lo que ellos van a hacer, ellos dicen lo que el otro no está haciendo por vos, y lo injusto que es, y lo malo, la mal persona que es el otro, no dicen lo que ellos van a hacer, porque nadie les cree, ni siquiera ellos se creen, ellos están cansados de mentir, y saben que ellos no lo van a hacer, la agenda política depende del viento, ¿entendés? Entonces, ¿pero qué hacen? Y quiero que genere eso, genere miedo. Entonces, Martínez, cuidado, al miedo hay que saberlo usar, lee mi libro, porque si te vas con, si te excedes del miedo, lo corres, si le pones muy poco, no lo haces como la sal, ¿viste? Le pones mucha sal, la arruinaste, al asado lo arruinaste, le pones poca sal, y le faltó eso, hay que ponerlo justo, entonces lo mismo con el miedo. Lo que es clave es que descubramos el uno y el otro, cómo uno puede negociar mejor, cómo uno puede ser mejor líder, y está justamente en esto. por ahí, todo líder cree que necesito más marketing, necesito más esto, pero a lo mejor, no hace falta tantas, tanto en ingeniería, marketing, pero te hace falta saber buscar al mejor ingeniero, al mejor de marketing, al mejor de este, y eso es liderar, eso es trabajar. y eso es trabajar.